van a ver un extracto de una videoconferencia en directo si quieren ver el vídeo completo si quieren ver la videoconferencia pueden seguir el enlace que hemos colocado debajo de este vídeo en la descripción del vídeo o también en el mensaje fijado terminamos hemos hecho dos horas de programa el atentado a la autoridad el atentado a la autoridad no es el atentado a la autoridad yo te digo una cosa es un así así en la sentencia ha corrido como como una gran cosa por ahí han considerado agente autoridad vigilante de seguridad y como si fuese una cosa nueva periodista se acaba de levantar el que ha hecho eso no tiene ni puñetera idea del mundo de la seguridad y del mundo de la y se ha encontrado una noticia y mal asesorado pues ha hecho un titular histórica resolución que coño histórica ni que nada y además es que esos trabajadores no pero es que es que ese trabajador de la seguridad estaba trabajando en un de en un recinto deportivo en un equipo de primera división bajo las órdenes de un operativo y ya está y es que no tiene es que era absolutamente el tonto el que escribió el tema ese mira ahí está en este momento no está escuchando un compañero que es el jaime andará por ahí y si no que tenemos aquí un mensaje sobre la colaboración exactamente es jaime ha tenido una intervención dura donde ha caído herido donde su compañero tuvo incluso que operarlo donde intervinieron con un loco en un hospital y al final han tenido el juicio ahí no intervino la policía para nada y se fue condenado como atentado a la gente de la autoridad eso sí es una noticia no sienta precedente pero eso ha pasado desapercibido y sacar este hombre una cosa como parece que han descubierto las américas en mallorca bueno en canarias que esto fue en tenerife estos compañeros este compañero precisamente se vio bastante duro una persona desquiciada una persona loca y estuvo bastante bueno una diversión dura y ahí está y efectivamente el juez entendió como como es como lo entiende porque no con lo que tú decías la de jaime no es la primera noticia hay otras dictámenes jurídicos que deja bien claro la condición de agente de la autoridad de los vigilantes de seguridad aunque no esté expresa ni tácticamente a las órdenes de la policía o acompañado por la policía y es normal es que así es que el espíritu de la ley era ese lo que pasa es que como el que tenía que sacar el reglamento hizo lo que le dio la gana o sea pasado un kilo del asunto dejó dejó o dejaron que todo el mundo interpretara su libre albedrío lo que era bastante patente para mí porque podemos entrar en el entrelineado de la ley en la verdad de jurisprudencia y tendremos dos o tres grupos que piensan absolutamente diferente y sin embargo tienen el mismo nivel de conocimiento jurídico estoy hablando de letrado y hablando de jueces y no se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo porque porque ya saben la acción maestra de ustedes hagan las leyes que yo hago los reglamentos porque al final el reglamento el que va a organizar la ley es el parámetro la ley da la posibilidad de que el vigilante sea agente de autoridad así lo dice la ley el artículo 31 la ley sobre la privada y ahora cómo y el reglamento lo decía cómo y era en tantos circunstancias que prácticamente siempre actuaba como agente de la autoridad por lo tanto es normal que los jueces con muy buen juicio vayan dando estos dictámenes y a ver si existe un gobierno un gobierno con gallardía un gobierno con sabiendo lo que se tiene que hacer que y digo yo no estoy hablando porque este sea de esta manera o el otro de esta manera porque el otro lo tuvo y lo ha posicionado y por lo tanto no me fío de ninguno pero a ver si aparece uno y deja estas cosas porque y estoy convencidísimo y cada vez estoy más convencido y no es porque peine carna sino porque lo he visto en la calle que si no hay seguridad no es posible ejercer la libertad los derechos y lo estoy moviendo en la calle 5.000 personas dando vueltas por ahí desesperados y 30.000 metidos en su casa con miedo ¿por qué? porque el miedo es libre y todo el mundo compra la parte que quiera y cuando la misma persona ve que no puede ejercer su derecho cuando el anciano ve que no puede pasar por la acera porque la libertad lleva al libertinaje y no se protege su derecho como persona mayor a usar la acera pues no sale y no puede ejercer su derecho a usar la acera por lo tanto mientras no haya orden por supuesto tiene que haber controles controles de los que controla pero lo que no puede hacer es que exista una sociedad sin norma porque entonces la ley de la selva y serán los más débiles los que estén a las órdenes de los más fuertes y los más fuertes harán los que quieran o sea una cosa como ahora pero lo más fuerte es el gobierno en este momento los más duros los que ejercen pero antes en esta situación, esta escena en esta sociedad que te digo donde no hay normas, donde no hay policía donde no se cumple la norma ni se castiga a los malos el único que puede salir a la calle son los que tienen poderío, los que tienen capacidad entonces no hay libertad, no hay derechos lo único que se puede hacer derecho es cuando se puede ejercer de verdad cuando hay paz ciudadana y la paz ciudadana por desgracia es algo que solamente se logra mediante la necesaria el necesario mal menor que es la policía y por supuesto los cuerpos de seguridad privada mm-hmm